Hola a todos, soy el Dr. Tiago Koyorowski. Hoy estuve aquí compartiendo una linda charla con los alumnos de medicina. Fui invitado por la Sociedad Med de nuestra Universidad de Presidente Franco, la UPE, para poder compartir esa charla, para hablar sobre un tema tan importante, de gran interés de todos los alumnos, que es el Revalida, el Sistema de Revalidación Nacional de Títulos Médicos en Brasil. Yo pasé por ese proceso el año pasado, logré revalidar mi título, ahora también tengo el Registro Médico en Brasil. Y pasando, ya que pasé por ese proceso, decidimos hacer esa charla para poder compartir conocimientos e informaciones con los alumnos, en donde los alumnos pudieron sacar todas sus dudas, como por ejemplo, ¿cuánto se gasta para hacer el examen? Las ciudades de Brasil que podemos viajar para rendir el examen. ¿Cómo funciona? ¿Cuántas etapas? ¿Cómo estudiar? ¿Qué cursillo comprar? Son las dudas que la mayoría de las personas tienen. Y pudimos hoy, aparte, usando esa experiencia previa, poder conversar un poco y pasar esa información para los alumnos que estaban aquí presentes. Muy agradecido, muchas gracias por la invitación. Y también decirles a todos ustedes que estén viendo este video, que tengan alguna duda sobre la revalidación, sobre cómo funciona este proceso, pueden entrar en contacto conmigo, estaré siempre dispuesto para ayudarles. ¡Gracias!